El presidente de Ripple, Chris Larson, acaba de realizar nuevos movimientos de XRP. En este caso, hacia dos intercambios centralizados, como podría ser Binance y Bittrex. Así que vamos a ver lo que ha sucedido con esas nuevas transferencias. Este mes ha sido un mes en el cual Chris Larson ha realizado varios movimientos, comenzando por 50 millones de dólares, luego movió otros 20 millones de tokens y ahora tenemos un nuevo movimiento que involucra dos transferencias que suman la cantidad de 18 millones de XRP. Más o menos, aproximadamente, estarían valorados en unos 9 millones de dólares. Vamos a ver lo que está tramando realmente el presidente de Ripple. Pero antes, quiero actualizaros el mercado cripto para hoy, miércoles, día 25 de septiembre. Bueno, pues parece ser que tras los recortes de las tasas de interés, aquí vemos como Bitcoin está volviendo a aumentar su valor en los 64.233 dólares, aumento del 1,67%. También tenemos aumento en Solana, recuperación Solana del 3,11%. El token XRP, fijaros, estamos anclados en los 59 centavos de dólar con una recuperación diaria mínima del 0,5% y dentro del gráfico semanal 1,86. Así que los ganadores, de momento, en el mercado cripto, bueno, entre las principales estaría Sui, que está marcando una recuperación de casi el 17% y luego, verdad, que vemos a Solana con ese 3% también fuerte, ¿no? Marcando esa recuperación, Chainlink, al igual consiguiendo una recuperación del 8%. Así que el mercado para hoy parece ser que las cosas podrían ir a mejor a medida que vamos entrando en color verde en todo el mercado de criptomonedas. Volviendo a nuestra noticia, podríamos justificar cierta corrección en el valor de XRP en los últimos días por los movimientos realizados por el presidente de Ripple, Chris Larsen. Aquí tenemos el movimiento de 18 millones de XRP y estos han sido movidos en dos transferencias. La primera, de 3 millones, ha sido hacia el intercambio de Binance y luego también movió otros 15 millones de XRP hacia Bittrex, o sea, dos intercambios, los cuales los dos han recibido en total de 18 millones de XRP. ¿Qué está realmente planeando Chris Larsen? Bueno, la verdad es que sigue siendo incógnita, ¿vale? Lo que quiere hacer con esa cantidad de capital. Muchos indican que está liquidando para apoyar monetariamente la campaña electoral de Kamala Harris, ya que él apoya a Kamala Harris, pero no hay confirmación realmente de que lo está haciendo. O sea, quiere decir, hay mucha especulación, pero realmente no se sabe qué hay detrás. Claro, esto es novedoso porque Chris Larsen, desde que se creó su wallet, no había movido XRP. O sea, estamos hablando de más de 10 años que no haya realizado ni una transferencia. Ahora, después de una década, incluso más de una década, que haga estos movimientos, pues oye, ya van un poco la atención. También Ripple este mes está haciendo más transferencias. Hemos visto justamente ayer una transferencia de 200 millones de XRP valorados en unos 117 millones de dólares. O sea, que hay mucho movimiento, ¿no? Tanto por Ripple como por parte de Chris Larsen. Así que podríamos estar preparándonos para algo que viene para el token XRP, ya que los movimientos de los ejecutivos de Ripple se están intensificándose y podría haber cualquier anuncio en cualquier momento, ya que estamos a la espera de ese pistolazo de salida, que esperemos que lo dé la élite, para que el token XRP mejore su valor. Así que todos los focos están actualmente puestos sobre Ripple, sobre XRP. Sobre todo cuando el día 6 se acerca ya, bueno, la fecha final, cuando se acerca la fecha final para ver si apela la SEC o no apela. Pero lo dicho, poca probabilidad hay de que la SEC de Estados Unidos vaya a pelar la decisión del juez Torres. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejaros otro like y hasta el próximo vídeo, chicos.